Es impensable que hoy día no se entienda y no se sepa nada de cómo funciona un computador. El 50% de los consumidores de tecnología son mujeres. Y la verdad es que solamente un 4 o un 5% de mujeres produce tecnología. Nosotros vamos a tener que reconvertirnos en nuestra vida laboral muchas veces. La gracia es que la economía, el conocimiento, la verdad es que está abierta para todos. Ya la vieron, es empresaria desde 1999, se dedica a potenciar talentos para la era digital y cuenta con varios reconocimientos en el sector público y también en el privado. A partir de ahora vamos a conversar aquí en CNN con Mónica Retamal, directora ejecutiva de la Fundación Codea. Mónica, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno Mónica, tú estás trabajando full con el tema de la alfabetización digital, siendo que tú no eres una persona propiamente nativa digital. ¿Cómo captaste que era el momento de subirse a este carro y cómo te subiste? La verdad es que cuando partió Internet en Chile era muy diferente a lo que hoy día conocemos. Yo soy periodista de formación y yo tenía la idea de que Internet se iba a convertir en algo similar a un medio. Entonces partí en el año 99 armando una empresa de desarrollo páginas web y la verdad que me tocó justo el año 2000 que fue la explosión de todo lo que conocemos hoy día por Internet. Y en vez de convertirse en, hoy día es una cosa mucho más de contenido, pero en ese minuto directamente me salté a lo transaccional y tuve que aprender a golpe. Y aprendiste mucho tanto como para enseñar a otros. Y de eso se trata Codea, ¿no es cierto? Y han partido con algo que hoy es muy exitoso aquí en nuestro país, pero que está a nivel mundial y creo que me cuentes de eso, que se trata de la Hora del Código, que es un curso, o sea, lo estoy poniendo muy simple, de alfabetización digital dirigido sobre todo a jóvenes y a niños, pero que partió en Estados Unidos. Tú me contabas antes que Obama había sido el gran promotor de esta Hora del Código. Bueno, precisamente ahora vamos a estar en esta Semana del Código. ¿De qué se trata y cómo se puede aprender a través de esto? Bueno, pese a que nosotros consumimos mucha tecnología, entendemos poco cómo funciona. Y cuando uno habla de códigos la gente dice, esto como que no me calza para mí. Y la verdad que la idea de la Hora del Código es invitar al sistema escolar, a todas las escuelas de Chile, a todos los profesores de Chile, a intentar qué significa esto de la programación durante una hora, una hora de clase. Entonces la idea es que uno se mete a www.horadelcódigo.cl, elige un tutorial. Este año la Hora del Código se viste de verde, dado que estamos en un año COP. Y la idea es que creamos un tutorial nuevo que tiene relación con cómo ser un planeta más sustentable. Entonces además uno aprende de ese tipo de contenido. Pero la idea es entender los principios básicos de la programación, que es como cualquier lenguaje. Tiene la complejidad de que inicialmente uno no entiende cómo funciona, pero rápidamente, no te explico los niños lo rápido que entienden cómo funciona. Y esta semana de Hora del Código, ¿qué va a tener? Bueno, tenemos activaciones a lo largo de todo el país. Ya en los últimos años se han sumado más de 200.000 niños que hacen una Hora del Código. Y la idea es sensibilizar a los niños con que la tecnología no es solo consumo, no es solo jugar, no es solo estar enchufado y conectado con otro, sino que también la tecnología tiene la potencialidad de crear soluciones que realmente aborden los grandes problemas de la humanidad. En la medida que nosotros participamos activamente de esta economía digital, también podemos generar valor y soluciones que ayuden realmente a los niños a entender cómo funciona este mundo en el que están totalmente embudidos y en el que pasan 7, 8 horas conectados diariamente. Claro, y que uno se lamenta tanto. Pero es verdad lo que tú decías, ellos nacieron con esto. Ellos son los nativos digitales, pero nosotros no. Y hay una generación, o sea, varias generaciones que no son. ¿Cómo a través de Código ustedes también han desarrollado programas para poder subir y digitalizar o alfabetizar a personas que son mayores? Y son mayores sobre todo de 45 o 50 años. Bueno, efectivamente la economía digital impone una problemática, una problemática de largo plazo, cómo hacemos que las futuras generaciones puedan entender no solo las habilidades de consumo, sino que habilidades digitales de nivel superior. Y ahí no queda otra que intervenir el sistema escolar. Pero también hay un tema de corto plazo. ¿Qué va a pasar con los dos millones de personas que viven, que trabajan en cosas que no tienen que ver con temas digitales y que de alguna manera producto de la automatización pueden quedar desplazados? Ahí hay que hacer trabajo y muchos países hoy día están preocupados de esta brocha de corto plazo, haciendo básicamente reconversión laboral, que se llama, que tiene que ver con tomar esta fuerza laboral y reentrenarla con skills digitales de nivel superior. Ahora, ¿las personas lo pueden hacer individualmente o esto tiene que estar asociado a empresas? A ver, yo creo que esto funciona en varios niveles, pero la verdad es que hoy día el conocimiento humano está completamente disponible online. Si uno quiere aprender a programar, hay cursos gratuitos, hay de todo tipo, digamos. Ahora, evidentemente las empresas tienen una responsabilidad con esto, porque una cosa es que tú tengas que sacar a un porcentaje de los trabajadores y otra diferente es que tengas que sacar a la mitad de los trabajadores. Ahí la ecuación cambia y ahí efectivamente hay una responsabilidad que tiene que ver con hacernos cargos de lo que va a ocurrir producto de la automatización y lograr que la gente que hoy día está en puestos de trabajo tal vez más amenazados, efectivamente tenga la posibilidad de aprovechar, porque la economía digital viene junto a un montón de oportunidades. Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Y las empresas, Mónica, se han subido a esto? ¿Lo están entendiendo? ¿Están haciendo esta capacitación? Mira, nosotros estamos hoy día en un programa muy incipiente, que es muy grande, que se llama Talento Digital para Chile, en donde estamos en esta conversación con las empresas. La verdad es que así como los seres humanos estamos perdidos, las empresas también están perdidas. Hay una amenaza bien clara también en las empresas de qué va a pasar con sus negocios. Se habla de que el 40% de los modelos de negocio van a quedar obsoletos en 10 años y eso también le impone a las organizaciones una rapidez y un empezar a mirar qué hacer en este nuevo contexto. ¿Pero están ahora paralizados o lo están haciendo? Yo siento que hay de las dos cosas. Yo creo que hay empresas que declaradamente dicen yo estoy haciendo transformación digital y me estoy moviendo para allá y ahí el tema del talento se vuelve clave porque esto se hace con personas, esto no se hace con máquinas. Hacer una transformación digital sí o sí implica un cambio cultural al interior de las organizaciones y ahí hay que reentrenar a la fuerza laboral sí o sí. Y hay otras que efectivamente no saben cuál es el siguiente paso y nosotros creemos que siempre, siempre el paso pasa por tomar a la fuerza laboral instalada y ver cómo la subimos a esta nueva economía. Ahora, tú decías hay muchas etapas y muchos niveles en esta alfabetización digital que es desde lo básico a un desarrollador de programas, claro, con habilidades muy superiores. Pero pensando sobre todo en personas que hoy día no han tenido la capacidad y la educación suficiente, una persona que no ha tenido demasiada educación, ¿puede empezar a aprender y a subirse a este carro digital? Mira, sin duda. Nosotros acabamos de terminar un programa muy bonito en Quilicura que se llama Emprendedoras Conectadas en donde a empresarias del segmento del Fondo Esperanza, un segmento de chicas que tienen básicamente autoempleo, tienen unos pequeños emprendimientos, les estamos enseñando cómo comercializar a través de redes sociales, Instagram, con los botones de pagado que existen y todo. El cambio que uno puede generar ahí, piensa una persona, tenemos un ejemplo de una niña que hace ropa para perro. Ella trabaja de lunes a viernes haciendo ropa para perro en su casa y el sábado y el domingo lo vende en la feria. Esa chica tú la subas a Instagram, le enseñas a cómo vender esa misma ropa para perro y le cambias completamente la ecuación. Entonces la verdad es que en ese segmento uno tiene muchísimas cosas que hacer. Y el nivel de ingresos, ¿cómo ustedes han cuantificado cuánto puede subir un nivel de ingresos desde esa persona que vendía en la feria a una persona que lo sube a Instagram? ¿Podís triplicar de repente una venta en esas características? La verdad es que la gracia de lo digital es que tú ya no tienes este tema de que vendo yo solo aquí. Tú potencialmente puedes vender a cualquier parte cuando estás en el mundo digital. Y eso lo importante es que puede ayudar a cortar brechas. Completamente, completamente. O sea, el mundo digital hoy día está generando una brecha entre los alfabetos, los que saben de temas digitales y los que no. Y esa brecha se va a seguir incrementando si no tomamos algunas acciones en educación, en temas de talento digital, etc. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer son múltiples cosas. Claro, el que no se sube va a quedar distanciado, pero si logra subirse va a dar un salto gigantesco que tal vez no hubiera podido hacerlo a través de la educación tradicional. Así es. Así es. Y nosotros, por ejemplo, en lo que es reconversión laboral de habilidades digitales de nivel superior, hemos hecho muchos programas en donde tomamos personas que no vienen del mundo digital, las habilitamos en sistemas inmersivos durante seis meses y el séptimo mes está trabajando en la industria digital que hoy día es la industria más próspera del planeta. ¿Haciendo qué? Programando. Programando. Programando, obviamente en el escalafón inicial que es Programador Junior, pero hoy día la industria digital necesita tanta gente en el mundo. Piensa que todas las empresas se están convirtiendo de alguna manera en empresas digitales. Los bancos se están convirtiendo en empresas digitales. Los retails se están convirtiendo y no hay gente. ¿Y si este país nos podría ayudar a verdaderamente convertirnos finalmente en este país desarrollado con el que siempre hemos soñado? Porque si individualmente se hace este paso y se sube a este tercer piso en el fondo tan rápido, si lo hacemos como país, podemos llegar finalmente... Completamente. Chile tiene todas las condiciones para pegarse un salto. Pero en todas las revoluciones humanas hay momentos en que se abren las ventanas de oportunidad y otros que se cierran. Estamos en un momento en que las ventanas están abiertas. Hay muchos países que están tomando decididamente acciones en pos de aprovechar esta nueva economía digital y hay otros que están mirando un poco qué hacer. Esto todo tiene que ver con la velocidad del cambio y la capacidad que tengamos para adaptarnos a este nuevo escenario. Mónica Retamal, directora de CODEA, muchísimas gracias por estar con nosotros abriéndonos un poco los ojos frente a lo que se viene y viendo dónde entonces podemos empezar a alfabetizarnos los que claramente no somos de la era digital, pero que nos vamos a tener que subir de todas maneras. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Negocios 2050 en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes.